Nuevamente escurre, humedece la costa, en el norte llega la humedad de Yuta, donde el ciclo nuevamente continúa. En el mar, para reiniciarse nuevamente, es el ciclo vital en el cual estamos todos integrados. Entre paréntesis, los humedales, los salares, perdón, es un tipo de humedad. Voy a contextualizar el territorio de Mara. La región 15, Arica, Parinacota, y lo voy a decir porque no está considerada, no está identificada en el código de aguas ni en la reforma que se está proponiendo. El altiplano Puna es una región de América del Sur comprendida entre el norte de Chile, el centro y sur de Perú, la parte occidental de Bolivia y el noroeste de Argentina. Considerada una de las mesetas más altas de la tierra, con un origen geológico que se remonta a 25 millones de años, conformada por depresiones correspondientes a cuentas endorreicas, evaporíticas, formadas bajo condiciones climáticas áridas, como los salares de Uyuni, salar de Copaiza, salar de Huasco, salar de Suride, que tenemos en nuestra región. Y por el norte, enormes lagos como el Poco y el Titicaca. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos cuentas compartidas. ¿Dónde están las consideraciones a esas cuentas compartidas en el código, en la reforma? ¿Cómo se van a tratar las aguas compartidas en los acuíferos transfronterizos? Tenemos escasos las cuencas de Caquena y Uchuzuma, que es compartida también, que decanta o deriva en Bolivia. El Plauca, que también deriva en Bolivia. San José y Yuta, que van al mar en Arica. Después tenemos que, voy a pasarme al escenario. En este escenario, en condiciones climatológicas adversas, con heladas frecuentes, temperaturas extremas observadas de menos 23 grados, bajo cero quiero decir, y agrestes condiciones geográficas propias de la estepa de altura, reconocidas por su intensa aridez y cortos periodos de lluvias, se estableció el pueblo Aymara. Las adversas condiciones geográficas y climatológicas fueron dominadas y aprovechadas por el pueblo Aymara, el que mantuvo asentamiento en la cordillera al occidente del lago Iquicaca, desde antes de su incorporación al Estado Índica. Estas comunidades ocupan normalmente los fondos de los valles abiertos, pudiendo formar también manchones regulares en las colinas, alimentadas por pequeñas vertientes originadas por el derretimiento de nieves. En el contexto histórico, respecto del derecho, la propiedad de las tierras aymaras se constituyó sobre la base de la ocupación ancestral, mediante la entrega de las llamadas cédulas reales, hablamos del siglo XVIII. Estas cédulas comprendían los poblados, las tierras agrícolas, las vegas, los hospedales, los campos de pastoreo, deslindados generalmente por las cumbres de los cerros, las quebradas, los cursos de aguas y las apachetas como marcadores territoriales. El territorio aymara perteneció a Perú hasta 1879. Las comunidades indígenas inscribieron hasta esa fecha sus tierras en el Estado peruano y, por lo tanto, cuando pasó a Tarapacá a ser chileno, el Estado de Chile reconoció las tierras aymaras y se comprometió en virtud del Tratado de Antón a respetar la propiedad constituida bajo la jurisdicción del Estado peruano. Incluso después, bajo la jurisdicción chilena, las comunidades reinscribieron o inscribieron sus propiedades en el conservador de bienes y raíces que se instaló para tal caso. Ya en jurisdicción chilena se constituyeron en territorios aymaras 59 propiedades aymaras y 9 propiedades fiscales sobre estas áreas silvestres protegidas. Más de 370.000 hectáreas protegidas que se traslapan sobre propiedades aymaras. ¿Por qué digo esto? Porque estas propiedades que se supone que la designación de áreas silvestres protegidas deberían significar protección. Y al contrario, lo que se hizo fue instalar en algunos de esos territorios autorizaciones de exploración minera como son el caso de Quibora, en el Salar de Surile y Chocelipio y La Coyo. En el caso del Salar de Surile, es también un sector donde anidan las aves migratorias como las farinas que están en situación de amenaza. El código de agua, en el caso de las zonas protegidas, sabemos las capacidades del Estado de controlar y fiscalizar las zonas que denomina protegidas. Tenemos los ejemplos del río Loa, Lagunillas, Quillagua y el río Cisneano. El código de aguas representa en sí un instrumento que discrimina al pueblo aymara que habita en la región de Icaparinacota al omitir la debida protección y las limitaciones de explotación y exploración en el territorio aymara de esta región, omitida tanto en el código como en sus modificaciones en la presente reforma. La ley indígena dice que se debe identificar y delimitar claramente las zonas indígenas. Se omiten también las protecciones a nuestras aguas medicinales o termales, como demanda la disposición en la ley. No voy a detallar los artículos para seguir. Estimamos que la demarcación de nuestro territorio debe ser clara, no dejar lugar a dudas. Como ha actuado hasta ahora, según los grados, a cuenta de la proliferación de control sobre los recursos, cosa que no ha estado ocurriendo. Otros acuerdos que estimamos que se están vulnerando son el convenio Ramsar de 1971 sobre la protección de los humedales, el acuerdo sobre la biodiversidad biológica, la declaración del río de Janeiro, las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el autogobierno y la administración de los recursos propios. No tengo el powerpoint, pero este es el mapa de las concesiones mineras. Las concesiones mineras en la región nuestra. ¿Con qué agua piensan que van a autorizar estos, van a hacer estos proyectos? ¿Tenemos agua? ¿Tenemos agua? ¿Tenemos agua? Todas estas son las concesiones autorizadas, están en torno a nuestras cuencas, que son cuatro, pero son cuencas con escasos recursos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Por lo anteriormente mencionado, la disponibilidad del agua en la isla siempre es una preocupación fundamental, debido a repetidas ocasiones la población ha llegado a consumir aguas envasadas. ¿Por qué? Porque hay un tema de contaminación que quizás los que están presentes desconocen, pero el pueblo Rapanui sabe que el problema de la contaminación de las napas subterráneas es increíble y el gobierno local también está consciente de esta situación. ¿Por qué? Y esto hace más de 15 años que los expertos que han estado en Rapanui han hecho estudios sobre las napas subterráneas, estamos hablando de expertos japoneses, también algunos alemanes, inclusive hubo una mención del Banco Mundial sobre esta situación que iba a ocurrir en la isla, sobre la contaminación de las napas subterráneas. ¿Sabes de qué? ¿Qué tipo de contaminación? La contaminación que hay es... a ver, le explico. Lo que pasa es que en la isla no hay alcantarillado como se conoce acá, sino que solamente es conso negro. Más del 85% de la población ocupa ese sistema. Entonces, claramente, todo el mundo se contamina. Exactamente. Más aún cuando hay una cantidad enorme de flujo de turismo, de turistas, el tema es peor. Y producto de esto, acá hay un tema súper, muy, muy importante que me gustaría hacerlos saber a ustedes, ¿ya? que los Rapanui, para obtener el consumo del agua, es extraída únicamente a través de pozos por bombeo. No sé si ustedes... Sí, sí, sí. Y uno de los problemas que se ha generado es la calidad del agua subterránea, que está contaminada con nulo control y supervisión estatal. No hay nada, absolutamente nada. Cae señalar que es sometida a un proceso de cloración inarmado. O sea, cloro y chau. Entonces, por lo tanto, la mantención es insuficiente. Debido a eso, hay serios problemas de cólico, problemas con los niños que tengan de diarrea, infecciones justamente estomacales. Y hay un tema que más me tiene muy preocupado, porque nosotros en la isla estuvimos nosotros haciendo un trabajo en conjunto con una organización que se llama CAARA. Esta organización que se llama CAARA es un grupo de jóvenes que, dado esta situación que está afectando al medio ambiente, ellos se preocuparon de formar para empezar a cuidar los recursos hídricos, medioambiental, todo de la isla. Pero, estos chicos empezaron a hacer averiguaciones también, con la misma comunidad, de que muchas personas... Era una buena cantidad de personas que van a regresar a pegar los recursos hídricos y desechamos con las temperaturas, mas tenemos que poucal ноden后ktes. De acuerdo, ¿cómo está suficientemente con la misma cantidad de personas es muy adultos cuando estamos desas abandonex empire en el principio?